Ay Dios, ¿qué voy a hacer? Me van a sacar del apartamento. No tengo como pagar el carro. Estoy en bancarrota. Las tarjetas. Ay Dios mío. Y mi hija, ¿qué voy a hacer con mi hija? ¿Qué le voy a decir a ella? Ay Dios, me siento mal de verdad, me siento mal. Quiero gritar. ¿Qué voy a hacer? Ay Padre Santo. Ay Dios, mi papá está mal de verdad. ¿Esta situación le va a llevar a la muerte? Papi. ¿Qué te pasa, papi? No, todo está bien mía. Tranquila. Un poco preocupado, pero... No, papi, voy a ver cómo... Te puedo ayudar o... Tranquila. Yo entiendo la situación. Voy a encontrar una solución. Y tú no vas a vivir. ¿Ok? Eso me duele, sí. No te preocupes. Me duele mucho. Ok. Ok, papi. Ay Dios, ¿qué voy a hacer para ayudar a mi papá? Él se ve tan mal. Está muy preocupado, sí. Y eso me está afectando a mí también. No quiero que mi papá cometa una locura, ¿no? Ay Dios. ¿Tengo que hacer algo? ¿Tengo que hacer algo? Ah, sí. Yo puedo hacer eso. ¿Puedo poner Virginia en subasta? Hay muchos hombres que pagan mucho por eso. Ajá. Y además yo soy una mujer bella. Una morena. Mira. Ay, voy a ver qué puedo hacer. Ay Dios mío. Ay, qué vergüenza. Ay. Mucho, mucho más tarde. Ay. Ay. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.